Es un gusto estar con una egresada que queremos y admiramos. Sara, ¿cómo estás? Contenta, me imagino. Sí, muy contenta. Muy contenta de estar aquí, muy contenta de haber visto el tráiler, muy contenta de ver a mis compañeros, de todo, muy contenta. Oye, de entrada cuando te dan este guión me imagino que dices, wow, es increíble hacer un personaje, pero ¿qué tan complejo y complicado resultó grabarlo? Pues sí tiene sus complicaciones hacer efectos especiales, definitivamente es mucho más tardado, necesitamos tener más paciencia, pero al mismo tiempo fue muy divertido y se agradece muchísimo que haya la iniciativa de hacer estos proyectos, son cosas nuevas que se van a ver en la televisión, entonces, pues sí, sí es cansado, pero al mismo tiempo es divertido. ¿Y como actriz qué te llevas actualmente hablando? ¿Como actriz? No, pues como actriz me llevo muchas cosas, me llevo a haber conocido a todo este equipo maravilloso, me llevo a ser parte de una historia que esperemos que le guste muchísimo a la gente, me llevo la oportunidad de regresar a la pantalla de Televisa después de 10 años, pues puras cosas positivas. Muchas felicidades. Gracias. Estoy seguro que será también un gran éxito y lo más importante es invitar al público a que no se la pierdan ya este lunes. Sí, 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 por favor no se pierdan el estreno de Los Elegidos por Las Estrellas el primero de julio a las 5.30 de la tarde. Muchas gracias y sabes que eres un orgullo sea. Muchas gracias a ustedes. Un estreno primero de julio con Las Estrellas